Evangelio de hoy lunes 11 de marzo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 11 de marzo celebramos a Sansofronio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículos 17 al 21. Esto dice el Señor. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabamos, Señor, pues no dejaste que se rieron de mí mis enemigos. Tu, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabamos, Señor, eternamente. Aleluya. Alabamos, Señor, a la venan, Señor, quienes lo aman. Ten gracias a su nombre. Porque su ira dura un solo instante. Y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde. Por la mañana el júbilo. Señor, te alabamos, Señor, eternamente. Aleluya. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi noela en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 4 Versículos 43 al 54 En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, Vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron, Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora, Jesús le había dicho, Tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy buenos días, ¿Cómo estamos? ¿Y cómo estás? Yo estoy feliciando. He estado, pues, muy bendecido en este día. Y, pues, feliz, feliz de estar aquí, de estar vivo y de poder compartir la palabra de Dios, poder compartir el mensaje del Evangelio. Y en realidad es el Señor quien lo comparte a través de mí porque, pues, Él me ha consagrado para Él manifestarse a través de mí para que yo sea su instrumento y, pues, para Él sea la gloria. Y todo el fruto, efecto de esto, pues, sea para gloria de Dios y salvación de las almas, obviamente. Pidamos que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos, pues, hacer algo que valga la pena, algo que sea verdaderamente del Señor y no mío. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pues, bueno, el Evangelio de hoy nos dice que Jesús volvió a Galilea y lo recibieron bien y dice que había ahí en Galilea un funcionario real de la corte que tenía a su hijo muy enfermo que estaba muriendo y sabiendo que Jesús había vuelto fue a buscar a Jesús y le dijo, Señor, ven a curar a mi hijo que está muriendo y Jesús le responde, si ustedes no ven señales, no creen. Pero aquel hombre insistió, Señor, por favor, ven a curar a mi hijo antes, ven, antes de que mi muchachito muera. Y Jesús le dijo, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en las palabras que Jesús le dijo y se fue. Cuando iba llegando a su casa salieron sus criados a decirle y le avisaron que su hijo ya había sanado y les preguntó a qué hora se empezó la mejoría, a qué hora sanó. Y le dijeron, como a la una de la tarde, ayer como a la una de la tarde. Y entonces se dio cuenta que fue la hora que Jesús le dijo que tú, vete, tu hijo está sano. Y dice, y creyó, creyeron en Jesús, él y todos los de su casa. Aquí hay un mensaje muy interesante, muy potente, especialmente para los papás. ¿Cuántos papás sus hijos están muriendo y no, no van a buscar a Jesús? Ni siquiera rezan. Ni siquiera piensan en Dios. aunque se estén muriendo sus hijos. Y no digo solamente en lo físico. ¿Cuántos hijos se les andan perdiendo en las drogas, en la pornografía, en el alcohol, en los vicios, en el sexo, en la... en el pecado, en una palabra. ¿Sí? Los papás como si nada. ¿Y dónde está su responsabilidad? Que no se comprometieron con Dios al pedirlos a Dios en educarlos, formarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Y aún si no están casados por la iglesia, igual. Esos niños no vinieron al mundo de gratis. No vinieron al mundo sin haberlos... sin haber hecho nada para pedirlos. No vinieron espontáneamente. Son los papás, el papá y la mamá, son responsables de sus hijos. Y tengas fe o no, tienes una responsabilidad con tus hijos. Y si tu hijo se enferma, hay que buscarle la salud. Pero mucho mejor busca que no se enferme. Es decir, no vayas a buscar a Dios solamente cuando ya se te está muriendo. Ve antes de que, cuando esté sano, acostúmbrate a llevarlo también a tu hijo, a Dios. Que tu hijo y tu hija y tu familia, padres, padres, padres de familia, que sus hijos, su familia conozcan a Dios. Porque te aseguro, si logras eso, si logras que tus hijos tengan fe, y si tú también tienes fe, y si tu esposa tiene fe, te aseguro que vas a tener una familia mucho más feliz. Mucho más feliz. Eso está comprobado. Si han hecho, en este país, en Estados Unidos, se hacen investigaciones de todo. Y hay universidades que han hecho investigación quién es las personas más felices. Y han descubierto que las personas más felices son las personas que tienen fe y viven de acuerdo a la fe. Así que, no hay mejor camino para tener una familia feliz que ir al encuentro del Señor, ir ante Jesús. Y dice, dice el Evangelio, esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo en Galilea, al volver a Galilea. ¿Cuál fue la primera? Pues las bodas de Cana, el agua convertida en vino. También la hizo por un matrimonio y ahora por una familia. Así que, familias, todas las familias, todos, exactamente todas las familias, están llamadas a buscar a Dios, a ir al encuentro de Jesús, a ir, llevarles esa fe a su familia, a sus hijos. De hecho, el fundamento de la familia querido por Dios es el sacramento del matrimonio. Y el sacramento del matrimonio tiene como fundamento a Dios mismo. ¿Cómo se define un sacramento? Signos visibles y sensibles de la acción de Dios, es decir, de la presencia de Dios. Así que, o se fundamenta firmemente la familia en Dios, o se pierde la sociedad porque la familia es la célula vital de la sociedad. Familias enfermas, sociedades enfermas, familias sanas, familias que tienen fe, sociedades sanas, sociedades fuertes, sociedades que tienen fe. Y eso es maravilloso porque Dios sostiene, mantiene la familia, mantiene la persona, mantiene la sociedad, mantiene el universo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos confiando en Dios. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.